Hey, no le paguesen el muchacho. Vamos a ver el cabello de Marta Martínez. La familia. Come on. La palma está arriba. Hey, hey. No le paguesen el muchacho. Oiganlo, sigue. Hey, hey. La familia, hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Me dallazo con mis hijos, ¡Suscríbete al canal! 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 En la cintura barriga ya no te molestan, en la cintura barriga ya no te molestan, en la cintura barriga ya no te molestan. En la cintura barriga ya no te molestan, en la cintura barriga ya no te molestan, en la cintura barriga ya no te molestan. En la cintura barriga ya no te molestan, en la cintura barriga ya no te molestan.